Los estudiantes desafiaron a las autoridades y marcharon desde Plaza Italia a pesar de la prohibición de la intendencia. Decenas de miles de estudiantes participaron alegremente de una manifestación pacífica que más tarde terminó en hechos de extrema violencia. Autorizamos la marcha de mañana con el siguiente recorrido, saliendo a las 10.30 desde la USACH, por la Alameda, hasta Plaza Los Héroes. Como si fueran el alumno más desordenado de la sala, no le hicieron caso al profesor. A las 10.30 estaban marchando, pero no en la USACH, sino que en Plaza Italia, alumnos y profesores hicieron oídos sordos a la autorización del intendente. Ni siquiera al intendente le podemos tomar seriedad porque finalmente no autorizó la marcha y los mismos carabineros no abrieron paso porque no querían mayores conflictos en la calle. Uno de los derrotados hoy día es el intendente. Actitud desafiante que sacó ronchas en la municipalidad de Santiago. Pablo Salaquet disparó sus dardos contra la intendencia. Cuando la gente siente que puede pasar a llevar al gobierno, esto es algo que va dando una señal muy mala, incluso para nuestra juventud. Lamentablemente, aunque sea mi gobierno, tengo que reconocerlo, la autoridad hoy día ha sido sobrepasada. La autoridad no ha sido sobrepasada. La verdad que nosotros no autorizamos esta marcha, esta es una marcha no autorizada. Un round que tiene para rato porque Salaquet anunció que en representación de los vecinos de la comuna se querellará contra los convocantes. 600 millones de pesos en daños hasta ahora, suma el municipio. A la misma hora en que 20.000 estudiantes, según carabineros, 100.000 según los organizadores, repletaban la Alameda. El presidente Piñera hacía este llamado. Estoy convencido como presidente de Chile que llegó el momento de terminar con la violencia, las tomas, los paros que tanta destrucción y tanto daño han causado y reencontrarnos con el camino del diálogo, los acuerdos y la acción. Estamos a mitad de camino. Tenemos muchos problemas y yo estoy muy consciente de ellos. También sé que el gobierno ha cometido errores y estamos absolutamente trabajando no solamente para reconocer los errores, sino que también para corregir esos errores. Pero mientras en el gobierno trabajan en solucionar errores, los estudiantes agudizan el ingenio con pijama. Salieron algunos y es que les parece que la educación está durmiendo. A otros no les alcanzó ni para el pijama. Dicen que estudiar los dejó literalmente en pelotas. Y otros más teatrales ni en pijama ni en pelotas, sino que vestidos de carabineros mostraron su molestia ante ellos. Pero bastaron un poco más de dos horas para que este carnaval terminara por el suelo. Un escenario que se repite, pero esta vez fue con más fuerza. La agresividad superó todos los límites. En el portal Edwards caía lluvia, pero no de agua, sino que de piedras. Un blanco fijo de estos delincuentes es la Embajada de Brasil, que resultó quemada y apedreada. El sargento segundo Gastón Pastén Ponce sufrió graves quemaduras en sus piernas, brazos y dorso, al ser alcanzado por una bomba molotov lanzada por Francisco Javier Moreno Orellana, de 20 años. Él tiene una quemadura en ambas extremidades inferiores, de tipo 1 y 2, que dan un carácter de la gravedad. Un nivel de violencia impresionante. Un nivel de violencia impresionante. Mira, mira, me viene la cara, mira, me viene la cara. Porque los vamos a empezar a matar con fin de oscuridad o no. En Valparaíso la cosa no estuvo mucho mejor. Este auto sufrió la furia de los manifestantes. En la capital hubo 34 carabineros lesionados y 62 personas detenidas. Buscaremos todos los mecanismos jurídicos para que los responsables de la convocatoria, el señor Gajardo, el colegio de profesores, los estudiantes, asuman la responsabilidad. En esta ocasión ellos están jugando con fuego, en la medida de que esta marcha no estaba autorizada por este recorrido. Una nueva protesta estudiantil que será recordada como la que desafió a la autoridad un límite que podría volver a traspasarse el próximo jueves. Ya hay nueva convocatoria y con las negociaciones en punto muerto y todos los actores sin dar su brazo a torcer, lo más probable es que este panorama vuelva a repetirse.